Música Ojos amarillos de mi amor Que siempre me despierten tus mañanas Ojos amarillos de mi amor Papalote de mi vuelo Bichito de mar Tu meguín de los abuelos Lamparita de mi hogar Que siempre me despierten tus mañanas Ojos amarillos de mi amor Que siempre me despierten tus mañanas Ojos amarillos de mi amor La, 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 la ira, la ira La, 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 la ira, la ira Diente negro de tu risa Vicaria de mi ilusión Marco iris de mis nubes Cambiota que vuela en mi dirección Que siempre me despierten tus mañanas Ojos amarillos de mi amor Que siempre me despierten tus mañanas Ojos amarillos de mi amor La, 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 la Felicia de mi país Saliva que cura mi herida Pajarita de mi jardín Que siempre me despierta en tus mañanas Focos amarillos de mi amor Que siempre me despierta en tus mañanas Focos amarillos de mi amor Que siempre me despierta en tus mañanas Focos amarillos de mi amor Que siempre me despierta en tus mañanas Focos amarillos de mi amor La, 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 la y yo La, 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 la Pocos amarillos Oh, los amarillos de mi amor Oh, los amarillos Oh, los amarillos